Bienvenidos al primer episodio de este experimento que decidimos comenzar este día. Yo soy Ricardo. Yo soy Miguel. Miguel y yo somos amigos desde hace algún tiempo y hay una cosa que tenemos en común y eso es hablar de cosas de las cuales no tenemos nada de idea. Ni experiencia, ni conocimiento, ni nada. Pero somos buenos para hablar y somos buenos para decir cosas sin sentido. Así que pues este día vamos a comenzar con este, con esto. Es una prueba y a ver qué tal, qué tal nos sale. La dinámica va a ser estar probando diferentes licores. La idea es que sea sorpresa uno y uno. Entonces Ricardo ahora trae una botella que yo no sé qué es. La vamos a probar. Espero que sea conocida. No sé. Seguirás esperando. Vamos a probarla y luego y platicamos a ver qué nos parece, a qué no sabe, como si nos gusta, nos gusta o mientras la probamos, platicamos de algún tema de la vida, algo no muy profundo o si no sabemos. El tiempo lo dirá. Y bueno, al final vamos a hacer alguna referencia con alguna película, serie, algo que que nos venga a la mente al probar lo que estamos aquí degustando. No podría haberlo dicho mejor. Lo hiciste perfectamente. El día de hoy, Miguel, traigo una botella que va a ser una sorpresa. Yo sé que estás nervioso. Es una sorpresa que tengo para ti. Poquito. La traigo por acá escondida. Y esta es la sorpresa del día de hoy. Esta botella que se llama Firebomb. Sí, es sorpresa. No la conocía. Yo tampoco la conocía. La descubrí hace una semana que fui a la tienda. La etiqueta parece así como para prender el carbón. Sí, parece una botella de fogator. Yo creo que no va a enfocar ahí, pero ahorita ponemos otras tomas. Esta botella estaba en el área de licores junto a otras botellas como Jack Daniels, como Fireball, Jagermeister. Y me llamó la atención en primer lugar porque se adaptaba al presupuesto que traía para esto. ¿Cuánto costó? Me costó 205 pesos en una tienda. No es cara, pero no está muy barato. No, no es cara. Se me hace decente. Sí, no es cara. Tampoco es de las más baratas. Y aparte me llamó la atención porque dice que es un licor de hierbas. Pues vamos a probar. Ahora, estuve buscando en internet. Me metí a buscarlo. Aquí dice que es un licor de hierbas. Yo ya lo probé. No te tengo un poquito de desconfianza, pero trae el sello de Hacienda, así que no le vamos a quedar ciegos. Vamos a servirlo y ya iremos platicando sobre eso. Lo que vamos a hacer en este show siempre, siempre, siempre es probar los licores así directo, puro, sin hielo y sin nada para probarlo. Y luego ya después veremos cómo se puede combinar. Si se puede mezclar con algunas otras cosas. O si lo necesita o si conviene o a ver qué pasa. O hacemos experimentos a ver si sabe bien o no con otra cosa. Tú lo has dicho. Muy bien. Házmelo o no, por favor. Claro. La verdad me gusta el colorcito que tiene. Se ve padre. Y si te deja así poquito, poquito aceitosito. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A ver qué tal. Si está fuerte. Será que yo ya lo estoy agarrando gusto porque. No, tú ya lo habías probado. A ver unos días probándolo. Si huele huele como a jarabe. Si huele a jarabe es como jarabe de tos para la tos. Pero no huele mal. Está dulce, dulce y alcohol. Y si indiscutiblemente, invariablemente sí huele a hierbas. Sí. No sé qué hierbas, pero. Fíjate que a mí me, a mí se me da un olor específicamente como a romero. ¿Has olido el romero? Nunca he olido el romero en mi vida. Ni he comido, ni he olido. Hace cuenta, esto huele. Bueno, los que hayan olido o conozcan el romero, hagan de cuenta, huele a esto. La única referencia que tenemos al respecto, bueno, que tengo de este licor es el Jagermeister, que ese creo que está hecho de 50 y tantas hierbas. Sí, como 56 creo. Sí, una cosa así. Este dice, chécate lo que dice. A ver. Dice. Firebomb ha sido cuidadosamente preparado bajo una. Hay que una mística receta que da como resultado un licor único. O sea. Y eso es todo lo que dice. Es una mística receta y es un licor único. Y es de hierbas. Ahora es lo único que sabemos. Recuerden, no tenemos mucha experiencia en licores ni en bebidas, entonces yo no lo puedo comparar así como que con qué? Pues no, no sé. Lo puedo comparar con cosas. Pues vamos a probarlo a ver qué tal. Salud. Salud. Si no es jarabe para que se te quite la tos, es para que te dé tos. Ay, sí, se me fue fuerte. Eso por la nariz. Está fuertecillo, pero. Ay, ay, ay. Pero no está así feo. Ay, se me hace que me puse rojo. Ay, se me hizo. Ya, ¿qué pasó? Y eso que ya lo has probado. Y eso que yo ya lo conocía. Ay, ay, ay. Está fuerte. Te da el. Te pega acá el alcohol. Tiene 35 grados de alcohol. No es el licor más fuerte, pero tampoco está muy livianito. Pero si tiene más que una cerveza y más que un vino. Definitivamente. Ay, ay, ay. Es que sabes que yo creo que mi error fue que le quise tomar al mismo tiempo que respirar. No sé qué pasó. Estoy aprendiendo a tomar. Es que no está feo. Es que no está feo. Entonces no tiene por qué estar feo. O sea, sabe interesante. Sabe interesante. Pero. Perdón. No, no, no. No, caballero, por favor. No, de ningún modo. Es que ya no sé qué decir. Bueno, no sabe feo, pero sí tiene un sabor muy dulce, muy fuerte. Sí. Y luego al final se siente como amargo. Te queda el sabor. Sí, amarguito. Yo creo que como si masticaras. Amarguito. Si masticas una hierba, yo creo que esto sabe. Un romero. Un romero o una hoja de cualquier árbol. Sabes que sabe como a miel también. Oye, sí lavaste los vasos. Sí. Estos son los vasos de la casa de Miguel. No sé qué le echaste tú ahorita a un pescadito. Me parece que sí. Un pedazo ahí. Cuando recién le haces el trago, sabe como a mi helado. Ajá. Está así espesito. O sea, no te va así rápido. Si se te queda un ratito sin la lengua en el paladar. Sí. Y luego ya, como dices, queda el sabor amargo. El sabor amargo. Oye. Bueno, platiquemos de la vida. Platícame ahorita hablando de cosas que no sabemos y que estamos aprendiendo a tomar. ¿Cuál ha sido la... una célebre borrachera que te has puesto alguna vez? La más... de las... bueno, es que es de las que recuerdo que no recuerdo. Ah, caray. Sí, sí, sí. Con vodka. Ajá. Gacho. Sí, pero... yo me acuerdo que llegué al antro a las nueve de la noche. Ah, el antro. El antro. Qué fresa. Eso sí es fresa. ¿Te acuerdas del Don Quintín? Sí, sí, sí. Ahí mero. Íbamos a un grupo de amigos, amigas. Y a las nueve llegamos sin lo que abrían. Agarramos un mes. Ya delataste tu edad. Bueno. Tengo cuarenta y un años. Con el estar pelón, el tener canas en la barba. Si por eso no se habían dado cuenta, pues sí, Miguel. Cuarenta y un años. Te da mucha honra. Yo sé que me voy más fregado, pero... Llegamos a las nueve y a las doce ya me estaban aventando en mi casa. Así. Ya estabas siendo un estorbo para tus cuantos. Literal. Bueno, es que no sé si nada más eres estorbo o una molestia mayor. ¿Seguro molestia? Porque aparte yo creo que tuvieron que pagar lo tuyo también. A fortuna. No me acuerdo. Capaz que yo pagué todo y no... ¿Cuántos años tenías? A ver, Don Quintín. A ver si iba a... Veintitantos. Tenía veintitantos. Veinticuatro, por ahí. Veintitrés, yo creo. Pero sí, este, lagunas así gacho y al día siguiente ni te quiero contar. La tuya, ¿cuál fue? Una vez en la boda de aniversario de los papás de un amigo mío de la secundaria, se... O sea, estabas en la secundaria. No, 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 no. Un amigo que tengo de la secundaria me dijo, oye, va a ser la boda de veinticinco años de mis papás. Vamos a tener una mega fiesta y vamos a ir todos. Y al final nos fuimos todos al after, los papás se fueron de viaje y luego el grupo de amigos que éramos puro nerdillo, geek, nos juntamos en la casa de este cuate. Éramos como cinco o seis y teníamos de todas las cosas que existen. Teníamos vodka, tequila, roll, los brandy de la casa de los papás y tenían de todo. Y estos vatos, ahí estos vatos y yo, mezclamos todo en un galón de jugo. Agua loca de cigacho. Como ese jugo samba. Mezclamos todo, todo, todo. Que también ya diste a notar tu edad porque el samba hace mucho que no existe. Jugo de frutas. Pues más bien era como agua con azúcar y cinturas. Sí, sí. Entonces mezclaron de todo ahí. Todo, todo. Y estábamos tomándole a tragos así directo del galón. Entonces yo me acuerdo que yo manteniendo, manteniendo mi, sí, 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 sí. Con mi mejor postura y mi mayor ecuanimidad. Dije, permítanme caballeros, voy a, tengo que levantarme a hacer uso de las instalaciones sanitarias. Me fui al baño y yo estando consciente de que ya andaba mal, dije voy a vomitar para que se me baje. Entonces vomité. Pero le atinaste al baño. No, 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 espérate. Que ya después ya no, no supe nada hasta el día siguiente. Y resulta que me quedé dormido en el baño. Me quedé dormido, sí tiraba en el baño. Ahí amaneciste. Ahí amanecí. Sí, estuvo gacho. Yo he perdido, me acuerdo que sí me llevaron a mi casa y. No, nosotros ahí amanecimos. Yo fui el primero que se despertó y cuando, cuando abrí la puerta del baño, pues todos estaban tirados ahí también en la sala y en la cocina y en todos lados. Y después me platicaron que se preocuparon porque no sabían dónde estaba. Pensaron que me había perdido, que me había ido. Y pues resulta que andaba ya ahí. Pues sí te perdiste. Sí, estuvo bien gacho. Yo también tenía como unos 24, 25 años. ¿Sabes? Pero ya hace rato. Oye, bueno, volviendo al tema. Volviendo. ¿Qué te parece si hacemos, le ponemos unos hielitos y hacemos una mezcla? Órale. Para que platiquemos y ya me dices qué te parece, porque esto es una invento que descubrí. A ver, tráetelos. Ok, ya tenemos nuestros vasos con hielo. Se le tiene que, para esta bebida tienes que echar bastante hielo. Más o menos la mitad de licor de hierbas, receta mística, firebomb, importado de Francia. Eso sí, me está dando miedo. Límpiale con la servilleta, súper elegante. Sí, 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 porque aparte se queda pegostioso esto y lo ya sabrás, para que te cuente. Yo no soporto traer las manos pegajosas. Yo tampoco. No, sí, yo somos un par de viejos amargados. Solo más. ¿Y luego qué más le vas a poner? Bueno, vamos a ponerle aquí un ingrediente secreto súper fino. Así para que se vea. Súper fino, que traje también directo de importación. De Estados Unidos. Una 7-Up. Aguas. ¿Y qué abriera? Ah, Karen, qué pasqué. Por favor. ¿Le viertes un poquito? ¿Y ese invento tuyo o viste la receta en internet? Pues dije, me gusta la 7-Up, me gusta el licor de hierbas, mezclémoslo. No es ninguna, no es el hilo negro. Pues no. Con coca se me hace que sí estaría muy dulce. Casi todo combina con el spike. ¿Sabes qué? Con coca se me hace como que muy básico. No, y aparte está bien dulce. ¿Y luego con coca? Sí. Bueno, este tampoco. Sí, este también está bastante dulce. Lo que me pareció muy interesante es que sí cambia mucho el sabor cuando lo pruebas. A ver. Entonces, agítalo un poquito, mezclalo. Digamos salud de nuevo. Salud. Salud. Vamos a ver. Ándale. Así ya no cala. Ya no cala. Y también le baja, aunque es dulce, la 7. Sí le baja. Sí le bajó lo dulzote. ¿Verdad? ¿Qué tan dulce tendrá que estar esto para que se rebaje con el soda? Y ya no te sientes 10 pesos como el jarabe para la tos. Ya, exactamente. Y aparte agarra un color así como que bien fino. O sea, digo, si estás en una fiesta y sacas una bebida de estas, yo sí diría. Sí, del gatazo. Es mejor, para mí, es mejor que una cerveza. Para mí. No, para mí también. Ya con la edad. Ya la cerveza ya. Con un 6 ya no. Sí, entonces. Como no hay mucha información de este. Así sabe mejor. Fíjate. Me gusta más así tu receta. Sí, a mí también me gustó. La verdad, perdón. Estabas diciendo que como no hay información en internet. Como no hay información en internet de esto. Tampoco te dicen cómo mezclarlo. Solamente en la página de Facebook, que te digo que tiene como 3 o 4 años que no le ponen información. Nada más dice que está bueno para hacer los firebombs, que son los. ¿Con el Red Bull o qué? Con Red Bull o con cerveza. Pues como el Jägger. Exactamente. Es como un sustituto del Jägger. Sí, entonces. Bueno, la verdad, yo no soy muy fan del Jägger. Yo tampoco. Pero ya sí, combinándolo con cosas no tan dañinas. No tan tóxicas. Como Red Bull. Sí, sí, sí. Y yo creo que si lo mezclaras. Estamos hablando como viejos ya. Es que las agruras. Ya sé. No, si lo mezclaras con agua mineral, también podría saber muy bien. Así que si alguna vez van a un bar y se encuentran esta bebida, pues ya saben cómo lo pueden pedir. Lo pueden pedir mezclado con 7up. Yo lo recomiendo. La receta de Ricardo. Hay que ponerle un nombre. Ricardo Special se llama. Suena bien, me gusta. Me gusta. ¿A qué te recuerda? Ahorita que estamos platicando. Seré muy honesto. Si tengo 205 pesos de nuevo. Si alguna vez vuelvo a tener 200 pesos. Y no tienes que echar gasolina ese día. Bueno, más bien, si tengo que ir a comprar una botella, yo creo que no compraré esta. Así que me recuerda un poco a cuando vas al cine con mucha expectativa a ver una película que te han platicado cosas muy buenas. O más bien que tú te has hecho una expectativa de esa y terminas entrando al cine y resulta que no te gustó tanto. Para mí esta es. Este licor es esa película. ¿Sabes a qué película me recuerda que tú me recomendaste? Ay, chivado. ¿Cómo se llamaba? ¿Luster? Ay, no, qué película tan mala así. Hagan de cuenta. No, esto es mucho mejor. La expectativa era así de que. Ah, caray, suena interesante. Vamos a probarla. La empiezas a ver y así como que. Ah, está original la trama. Empieza bien. Empieza bien. De hecho, todavía a la mitad va bien. Cuando acabas de verla, te quedas de sabor amargo de por qué la acabé, por qué la vi completa. Por morbo, obviamente, que yo creo que es el mismo caso de este licor. Curiosidad. Curiosidad. Curiosidad profesional. Sí. Entonces, fíjate, todo cerró el círculo. Tú me recomendaste esa película que está bien rara. No la volvería a ver, obviamente. Lo mismo me pasó. Sí, solo. Así con Seben, pues ya está más. Más light. Está más pasable, ¿verdad? Pues esta fue la primera. La primera botella que probamos. Vamos a estar haciendo estos experimentos una vez a la semana, por lo menos. Y estaremos subiendo nuestras reseñas. Aquí, por aquí mismo vamos a crear nuestras redes sociales. Entonces, búscanos. Si tienen sugerencias de algún licor que quieran que probamos, que esté a nuestro alcance en estos momentos. Accesible, claro. Podemos probarlo. También tenemos en los planes tener invitados. Sí. Y si alguien quisiera, dijera, tengo por ahí una botella que quiero que ustedes prueben, échenla. Nosotros queremos probarla también. Muy bien. Pues gracias. Esto es todo. Y nosotros vamos a seguirle aquí con algo tranqui. Salud. Salud.